Son aproximadamente 100 camiones los que se encuentran en estos momentos cuadrados, apagados en la avenida Néstor Gambetta, exactamente en el kilómetro 8 y medio. Información en vivo y luego de casi dos horas de haberse movilizado por la avenida Néstor Gambetta, ha culminado la movilización de transportistas de carga pesada, quienes tenían pauteado dirigirse al puerto del Callao. Sin embargo, recordamos que cuando estaban llegando al óvalo Cantolao, la Policía Nacional les restringió el paso. Tras esto, dieron media vuelta por la avenida Néstor Gambetta, intentaron llegar a la refinería La Pampilla, sin embargo, nuevamente retornaron al punto de inicio de la manifestación, que es el paradero conocido como Paradero Carrillo. Ellos han señalado que la manifestación que realizan mañana y los próximos días va a ser pacífica, al igual que hoy, ya que únicamente la manera de protestar que van a acatar es con un apagado de motores, con los motores apagados, y que las consecuencias de esto se van a ver en los próximos dos o tres días con el desabastecimiento de productos en nuestra capital. Son aproximadamente 100 camiones los que se encuentran en estos momentos cuadrados, apagados en la avenida Néstor Gambetta, exactamente en el kilómetro 8 y medio. Recordemos que entre sus principales demandas se encuentran la reducción del precio de los combustibles, también solicitan una cuota mínima del movimiento de carga a favor de los transportistas regionales para las actividades mineras, que están pidiendo también que se les devuelva la condición de servicio público y la regulación del cobro de peajes. Han señalado que mañana posiblemente Karina va a realizar otra pequeña movilización por la avenida Néstor Gambetta, pero que va a ser de la misma forma que hoy, pacífica, la policía de Antimotines también ya se retiró de este punto al no haber incidencias. Únicamente hay una pequeña patrulla que está cada cierto rato resguardando a los transportistas que permanecen reunidos en estos momentos en esta vía del Callao. Hay que recordar además Karina que durante la mañana cuando conversamos con Javier Marchese señaló que el paro de transportistas de carga pesada se ha acatado en un 80% de su totalidad y que se espera que en las próximas horas sea un 100%, pues todavía había transportistas que tenían pedidos pendientes y los iban a entregar en las próximas horas y que ya para mañana se iba a completar la cifra total de transportistas que van a acatar este paro indefinido luego de no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Exitosa, pero en Lima 95.5.